Continuamos en Rebeldes por Malvinas, y en vez de poner música, ahora vamos a hacer nuestra editorial, así contamos un poquito de realidad, un poco de música. Hoy es 2 de mayo, y recordamos a nuestros compatriotas caídos en el hundimiento del ARA, crucero General Belgrano, atacado con dos torpedos MK8 al atardecer de 1982 en el Atlántico Sur, y por orden expresa de Margaret Thatcher, que de ese modo asesinó a 323 de nuestros compatriotas, de los cuales 120 eran jóvenes conscriptos. A nosotros nos interesan esos 323 compatriotas, son héroes. Milley, al contrario, admira a Margaret Thatcher, ni siquiera se priva de decirlo, ya que para él, héroes son los empresarios. Su heroísmo, como el resto de las realidades que él maneja, se miden en dólares. No como nosotros, simples ciudadanos, que creemos que los trabajadores y los empresarios pueden ser factores activos, integrantes de la actividad de nuestra economía, pero no son héroes, a menos que realicen actos de heroísmo, que nada tienen que ver con el dinero, y sí con el sacrificio de aquello que es irreemplazable como la vida. Héroes son nuestros compañeros caídos en Malvinas, que no fueran represores de la dictadura cívico-militar. Acuérdense que para nosotros, en el Grupo Por Soberanía, que tengo el honor de integrar, y en toda nuestra trayectoria, los represores quedan afuera del tema de honor en Malvinas. No nos interesan. Por la contradicción, porque si reprimían para imponer la política de Estados Unidos, que es una potencia anglosajona, ¿cómo los vamos a reverenciar por haber estado en la guerra de Malvinas? Héroes fueron los 44 servidores públicos marinos del ARA San Juan, que perdieron la vida cumpliendo con su deber. Héroes fueron los 11 bomberos y policías muertos en el desastre de Iron Mountain. Iron Mountain, una causa que parece que a la justicia nunca le importó. Parece que la vida de esos 11 servidores públicos no vale nada. Y así aquellos que pierden la vida en el servicio público, en el servicio de los demás, o quienes en otras situaciones arriesgan su vida por otros. No arriesgan inversiones, no estafan a todo un pueblo. Claro que la mentalidad malvada y psicópata de Milley, aquel que tiene poder, y en especial en esa mentalidad, y dinero, es un héroe. Pobre, realmente, llegar a esa psicología, a ese espíritu, a ese tipo de, a ese perfil, por un ser, haber sido un niño desamorado y castigado. Y por eso, esta persona, este engendro que tenemos de presidente, valora el poder, más que el verdadero poder que sale del espíritu de las personas. Y ahora vamos a escuchar un temita relacionado con el hundimiento del ARA, este, el hundimiento criminal del ARA Belgrano. 2 de mayo de 1982. 17 horas. Se hundía definitivamente el crucero general Belgrano. El submarino nuclear Conqueror de la Armada inglesa lo había herido de muerte. El satélite norteamericano le dio su ubicación. El ARA General Belgrano hizo honor a su lema. Irse a pique antes de arrear su pabellón. La bandera azul y blanca fue lo último que se vio. Desde las balsas, sus marinos sobrevivientes entonaron el himno nacional. Mientras otros gritaban, ¡Viva la patria! ¡Viva el General Belgrano! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Mientras otros gritaban, ¡Viva la patria! Argentina, vos seguirás navegando por nuestras islas Malvinas, vos seguirás navegando por nuestras islas Malvinas. Bravo general Belgrano, crucero de libertad, tus infantes no te olvidan ni te olvidarán jamás. Tus infantes no te olvidan ni te olvidarán jamás. Los que se fueron contigo y están durmiendo en el mar, seguro estarán soñando que siguen peleando en la eternidad, que no arrearán la bandera ni el grito sagrado de la libertad. Se inclinó tu mano a cero y murió tu corazón, solo el enemigo ciego que se batió sin honor pudo doblegar tu cuerpo en dura y negra traición. Viva el general Belgrano, grita la patria en tu honor y yo te ofrezco mi canto en un rezo hecho canción por los bravos marineros que se marcharon con Dios. Bramo general Belgrano, el mar canto su victoria y te envolvió entre sus aguas pero cubierto de gloria. Bravo general Belgrano, el prócer que dio tu nombre, también entregó su vida por la patria y por sus hombres. También entregó su vida por la patria y por sus hombres, los que se fueron contigo y están durmiendo en el mar, seguro estarán soñando que siguen peleando en la eternidad, que no arrearán la bandera ni el grito sagrado de la libertad. ¡Viva el general Belgrano! ¡Viva la patria! Bueno, aquí para nosotros Margaret Thatcher, podía haberse dejado de lado el tema del Belgrano porque se estaba apartando de la zona, digamos, más candente, la zona de exclusión, y además porque el Conkler lo había seguido por varias horas, por 400 millas, o sea que en cualquier momento si el Belgrano hubiera entrado en la zona de exclusión, lo hubiera podido hundir. Lo que pasa es que fue una intencionalidad política y ahí está la criminalidad del acto porque lo mandó a hundir para que no hubiera vuelta atrás. En este tema, ¿por qué Alexander Hay estaba tratando al secretario de Estado de Estados Unidos de llegar, por ejemplo, a una solución compartida? ¿Por qué? Porque los dos, la dictadura cívico-militar y Gran Bretaña, los dos eran formalmente aliados de los Estados Unidos. Eso nosotros a lo largo de los años le hemos llamado dualidad Malvinas. Los que habían reprimido a nuestro pueblo para imponer las políticas norteamericanas de la seguridad nacional y del neoliberalismo, luego fueron a Malvinas a pedirle un favor a sus amos. Y en realidad para nosotros, para muchos de nosotros, los amos le hicieron un gran entre, porque habían interrumpido las conversaciones justamente por esa época, porque había conversaciones bilaterales entre Argentina y Gran Bretaña, como hacen siempre los anglosajones, te obligan o te llevan a atacar, y después ellos son los agredidos, pero ya tienen toda la fuerza lista para volver y quedarse con el punto estratégico, con esa usurpación que hacen de nuestro territorio, y construir, oh sorpresa, entre 1985 y 1991, la base de Montegradable, que les asegura, por un lado, el dominio militar del Atlántico Sur, así pueden robar nuestros minerales y nuestra pesca. Por otro lado, el dominio del pasaje bioceánico de Luis Piedra Buena, que ellos llaman como, el nombre de Drake, el pirata británico, pero que para nosotros es de Luis Piedra Buena. También, si ustedes ven el mapa, los tres archipiélagos, Malvinas, Georgia y San Luis del Sur, que son parte de nuestra Argentina, que ellos usurpan, ocupan territorio argentino y mares argentinos, forman como una especie de ángulo sobre la Antártida, nuestro sector antártico argentino, que también se lo quieren robar, y les llaman como la viejita esta que murió, tierra de la reina Isabel II, desde el 2012. Por eso, quieren quedarse también con la Antártida, otra de las razones. Y después, lo que dijo Cristina, que es muy cierto, con esa base apuntan a cerrar un dispositivo de seguridad en torno a toda nuestra América Latina, de manera tal que el Atlántico Sur, los vigilantes del Atlántico Sur son los británicos, desde Ascensión, Tristán de Cuña, Santa Elena, y luego nuestros tres archipiélagos usurpados, Malvinas, Georgia y San Luis del Sur, y los otros sectores, Caribe y Pacífico, los maneja Estados Unidos. O sea que, otro objetivo es el seguimiento, ya sea electrónico o ya sea a través de la presencia militar de toda la costa continental argentina y también de Uruguay y Brasil. Entonces, para eso le sirvió su victoria militar frente a la dictadura cívico-militar. Y nosotros siempre decimos, victoria frente a la dictadura cívico-militar, no frente a nuestro pueblo argentino, porque nuestro pueblo argentino viene peleando de nosotros, que somos argentinos, no hablamos en tercera persona de los argentinos como hacen Macri o hacen Milay. Nosotros venimos peleando como pueblo desde 1833, así que no nos derrotaron y vamos a seguir luchando, y vamos a triunfar, porque no solamente es justo, sino que somos los dueños, somos los verdaderos, ¿cómo se puede decir? Es parte de nuestra tierra y además allí descansan nuestros compatriotas. Yo no entiendo a veces un caso de repatriación de un oficial, y ahí sí, bueno, había una cuestión muy particular, que un hijo de él había muerto en el territorio continental y quisieron juntar sus restos. Eso es muy entendible. Pero la otra vez estaba mirando una jornada que hicieron la legislatura, gente del PRO, y hablaban de repatriar, decían. Primero, no hay que usar repatriación, permiso. Repatriación sería si fuera un país distinto. Traer al continente los restos. No hay repatriación. Ellos descansan en territorio patrio. Bueno, la legislatura esta del PRO ponía repatriación. No, no es repatriación. ¿Y para qué traer a los restos de nuestros caídos si están descansando en territorio argentino? Y además, nuestro gobierno facilita que los... Bueno, por lo menos no sé qué hará este engendro que no es argentino, mi ley. Pero nuestros gobiernos han siempre favorecido, y los gobiernos de provincia y los municipios favorecen la vuelta a nuestras Malvinas de los parientes de nuestros caídos. Y bueno, como decimos siempre en Malvinas por Argentinos, ¿por qué hablamos de la realidad de todo nuestro país? De la conciencia de todo nuestro pueblo. Porque los anglosajones quieren dominar toda la Argentina, no solamente lo que usurpan en Atlántico Sur. Los tenemos en el Lago Escondido, con Joey Lewis, las 1.200 hectáreas que adquirió de manera fraudulenta, cómo cierra el Lago Escondido a nuestro pueblo argentino, y cómo tiene una pista de 1.800 metros cerca de la costa de Río Negro. Lo tenemos a los norteamericanos, infrigiendo la Constitución Argentina, el artículo 75, inciso 28, que habla sobre la necesidad de la anuencia del Congreso para el ingreso de top tropas extranjeras, y los tenemos traídos por un memorándum entre, un simple memorándum entre la Dirección General de Puertos y el Embajador Norteamericano, que está en todos lados. Los tenemos ahora en el Paraná. También los tenemos detrás del litio. Es decir, ellos, una vez lo dijo, yo lo dije varias veces, una vez un colono británico le dijeron, no tienen miedo que los invadan de vuelta los argentinos. Nosotros no invadimos, en realidad ocupamos nuestro territorio, volvemos y recuperamos nuestro territorio, pero bueno. Y él dijo, no, ahora los vamos a invadir nosotros. Me parece que sí. Y tienen traidores que le abren la puerta. Y ese es el peor problema que tenemos. Y hay bobos, como yo estoy viendo en mi página, mi página es Malvinas por Argentinos en Facebook, que los apoyan por el vil billete. Es asqueroso. Malvinas, no, ya se perdió, no, ¿para qué las queremos? Encima son ignorantes. Pero bueno. Y como veníamos hablando de las cuestiones que hacen a nuestro país, y lo que está haciendo esta oligarquía colonial libertaria, con el apoyo del PRO y la Unión Cívica Radical y del grupo llamado Federal, es destruir los derechos constitucionales de nuestro pueblo. y especialmente los derechos laborales. Y nuestra constitución ordena nuestra vida en base a tres tipos de valores. La equidad o justicia social. Esa que niega el imbécil de mi ley. Luego, en base a eso, con cierta base de igualdad, de bienestar para todos, ahí podemos obrar libremente. Ahí viene la libertad de todos, no de unos pocos grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales relacionados con poderes extranjeros, que es el orden colonial que quiere imponer mi ley, y sus secuaces criminales. Y luego de esa libertad, en base a esa equidad y a esa libertad, se establece un orden dentro de la sociedad. Porque si no, la mayoría sufre la ley que impone las minorías por el poder. Y esa imposición de leyes injustas es el DNU de mierda, de este sinvergüenza, y es esa porquería de proyecto de ley. Que además destruyen los derechos de la mayoría de nuestro pueblo, que son los trabajadores. Ahí estuvimos, y ahora vamos a pasar testimonios del acto de la Confederación General del Trabajo. Mire, acá mucho la burocracia sindical, podemos no creer, porque recordamos bien que hubo que patearle el escenario en el 2019 para que reaccionara. Pero bueno, yo creo que ellos tienen que tomar conciencia que se están jugando el pellejo directamente, porque mi ley los quiere pasar a deshuello. Y eso tiene que ver también con lo que está pasando en nuestras sociedades y la tecnificación de nuestras sociedades. Pero bueno, dentro de lo que es las reformas, de reformas va en realidad, de la pérdida de derechos, el retroceso que establece este estatuto de coloniaje de mi ley, dice, en el título cuarto, el gobierno y la oposición dialoguista votaron la regularización de las relaciones laborales no registradas o relaciones laborales deficientemente registradas en los primeros 90 días de aprobación de la norma, en caso de que el Senado termine de aprobarla. Mayor periodo de prueba. A estos beneficios que la oposición dialoguista votó como ayuda para las pymes, pero que no se limita a las pequeñas y medianas empresas, se le suma el título quinto, presentado como modernización laboral. En este título se abre la posibilidad de ampliar los periodos de prueba. El proyecto aprobado por diputados se extiende este tiempo de tres a seis meses para empresas de más de cien trabajadores, de seis meses para pymes y de seis, perdón, de ocho meses para pymes de seis a noventa y nueve trabajadores y de un año para mini pymes de hasta cinco trabajadores. Sustitución de la indemnización. Además, en el capítulo tercero, la ley plantea la implementación de un fondo de cese laboral optativo, la norma que deberá pasar por Cámara La Alta indica que mediante un convenio colectivo las partes podrán sustituir la indemnización prevista por el artículo 245 de la ley 2744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Por qué? Porque eso va a ser una gran masa de plata para hacer grandes negocios financieros. Y después pasa como la FJP que se tiene que hacer cargo del Estado porque la plata se la llevaron. También la flexibilización de los contratos laborales entre otras propuestas del radicalismo. Estos muchachos los radicales se olvidaron de todo. Se olvidaron de algunas cosas de Alfonsín. Se olvidaron de su lucha contra los conservadores de donde vinieron. Ahora sí, realmente por ocupar un espacio distinto del kirchnerismo o de la izquierda se han volcado totalmente a esta reacción que encima es extranjerizante. A mí me daba vergüenza escucharlo de Lorero de Llorero como se llame inclusive diciendo A y votando B. Es reírse en la cara de la gente. Es reírse en la cara de la gente. La verdad que es una tristeza en ese sentido pero bueno ese es el camino y aquí no hay que olvidarlo ¿eh? No, no, no yo estoy publicando en mi página y seguimos adelante las listas de los traidores que han votado para que el resto de la población sus compatriotas pierdan derechos y pierdan derechos no solamente a manos de una minoría como se diría llena de avaricia sino de minorías internacionales y extranjeras o sea estos luchan es gracioso ¿no? con las famosas citas bíblicas de mi ley parece que Moisés que bueno históricamente nadie encuentra nada pero no importa Moisés luchó por la liberación de su pueblo este lucha para esclavizarnos es increíble realmente a veces uno le da una bronca que no es muy difícil hablar y entonces este entre las propuestas de radicalismo estaba la reducción de cargas sociales la eliminación de las contribuciones obligatorias conocidas como contribuciones de solidaridad o la declaración como servicio esencial de la educación como posibilidad de ampliar a otra gran cantidad de actividades reduciendo así el derecho de huelga están yendo contra la constitución están yendo contra el derecho colectivo de trabajo que está consagrado en el artículo 14 bis que además lo hicieron algunos radicales y que además lo hicieron socialistas que eran antiperonistas pero lo quieren tirar abajo bueno ya lo dijo el engendro que estaba en contra del artículo 14 bis nosotros desde acá le decimos al engendro que nuestra constitución es la expresión de las luchas históricas de nuestro pueblo patriotas contra realistas federales contra unitarios radicales contra el régimen conservador peronistas y otros grupos populares contra la dictadura cívico-militar no tienen más que agarrar la constitución y van a ver que ahí todos esos derechos consagrados han sido luchas para llegar a conseguirlos pero claro este infeliz traidor no le importa nada de lo que somos como argentinos miren es tan doloroso tener un tipo si no sé si a cualquiera de nosotros nos eligieran para tener un cargo supongamos que tiene que ver con las relaciones internacionales ¿qué es lo que diríamos? voy a defender esto siempre lo decimos acá los intereses argentinos en el exterior ¿qué fue lo primero que dijo este traidor? voy a seguir a Estados Unidos y al Estado de Israel no viejo no sé por qué esta decisión tan terrible te eligieron para ser presidente pero vos tenés que defender los intereses argentinos en el exterior no seguir a Estados Unidos a Israel una cosa es tener relaciones cordiales y tener observar la potencia que puede tener un país y moverse con la prudencia que corresponde pero sin renunciar a los intereses nacionales y otra cosa es entregarse de una manera tan rastrera y asquerosa un presidente no se reúne con un canciller como hizo con David Cameron con el enemigo un presidente no va a recibir a una comandante del comando sur de Estados Unidos manda al ministro de guerra en última instancia al ministro de defensa un presidente no va a recibir una nave extranjera que viene a patrullar lo que no es suyo este tipo es un gobernador colonial por decirlo de alguna manera es un virrey es una porquería yo estoy orgulloso de haber nacido en este país y yo estoy seguro que ustedes también con todo lo que nos cuesta y todo lo que nos duele por el lado de los libertarios de este gobierno de porquería no hay soluciones no hay solución y este una de las cosas los rasgos más importantes de este tema es que lo que caracteriza nuestro pueblo o lo que tratamos de sostener como sistema de vida es la democracia no el mercado porque muchos confunden democracia con mercado y no es lo mismo van pueden están relacionados pero no es lo mismo en la democracia se busca la igualdad de los ciudadanos por distintas vías una de ellas es la educación que lo que este destruye destruye la educación ahora le dieron la orden desde Estados Unidos de destruir la tecnología nuclear es asqueroso es realmente repugnante y merece el destino de los traidores y los que votaron esas leyes de porquería esos estatutos del coloniaje merecen el destino de los traidores y no los olvidemos el programa que viene voy a traer la lista y la voy a leer como corresponde entonces lo que quería decir era que el valor principal de nuestra Argentina es esta democracia donde nos vemos como compatriotas como ciudadanos con derechos y obligaciones no el mercado el mercado es desigual el mercado puede ser dominado por potencias extranjeras y de hecho lo es y por centros financieros extranjeros y ahí nuestro pueblo nuestra gente no vale nada vayan a la potencia que este infeliz admira ya sea a Estados Unidos o al viejo colonialismo británico y díganle que los derechos de sus ciudadanos van a ser dominados por capital extranjero te matan te matan ¿por qué? porque el problema nacional es lo que es transversal a toda la cuestión de la independencia latinoamericana y de nuestro pueblo odian todo sentimiento nacional odian la cultura nacional odian la soberanía política de nuestro pueblo que significa ni más ni menos que las decisiones que toma el gobierno en esas decisiones se reflejen los intereses de nuestras mayorías nacionales odian la soberanía económica porque no quieren usar los recursos materiales y el esfuerzo de nuestro pueblo en beneficio de nuestro pueblo quieren llevarse todo para afuera hacer bicicleta financiera como está preparando Caputo ahora para un nuevo saqueo vino primero el saqueo financiero de Macri y ese saqueo financiero permite ahora el saqueo de los recursos naturales y detrás de ese saqueo de los recursos naturales hay muchos gobernadores señores gobernadores basta basta de destruir al pueblo de sus provincias porque ustedes saben que esto es un espejismo cuando se acaba la beta cuando no hay más ni mineral y no se transformó en la Argentina y no formó estructuras en nuestra Argentina se va todo para afuera y queda desempleo y queda contaminación pero a ustedes no les importa porque les interesa que les entre plata hoy porque no hacen como les decimos siempre desde acá como los caudillos miran a sus pueblos y les dicen vamos a tener que pelear por lo que somos como pueblo por lo que somos como provincia aunque sea frente a Buenos Aires para que los recursos minerales de nuestra provincia se usen en nuestra provincia pero se usen de manera realmente industrializada y que quede estructura en nuestro país ¿qué es que quede estructura? que quede fuentes de energía que quede transporte que quede en lo que se extraiga dentro de lo que es los sistemas educativos de salud de transporte de nuestro país porque eso hacen los países que admiran estas ratas apestosas pero ¿qué pasa? para mi ley el norteamericano tiene derecho a tener orgullo nacional más imperial el inglés tiene derecho a tener orgullo nacional pero nosotros no somos el culo del mercado del mundo y nos tienen que esclavizar bueno va a prender este tipo tarde o temprano que no puede hacer eso con nuestro pueblo no se puede atacar la identidad nacional de la manera que lo hace este tipo y otra cosa que quiero advertir ojo con los nacionalismos vacíos ojo con la gente que va a los cuarteles y cree que el nacionalismo es mover la banderita esa banderita representa a millones de personas y si vos no mejoras realmente las estructuras del país haces una política económica nacional y no defender los derechos sociales de nuestro país si vos reivindicás a un dictador que tuvo un ministro de economía neoliberal no sos nacional sos una farsa porque ese nacionalismo saben para que sirvió el nacionalismo formal para llegar al poder tener poder de represión y reprimir a las masas populares eso no es nacionalismo el nacionalismo es con las mayorías nacionales y viene de los movimientos populares y este dentro de lo que estábamos hablando de este saqueo que hace Miley que permite Miley y sus libertarios y sus ecuases está dentro de una estrategia que es ha sido constante del imperio norteamericano que es cerrar el continente americano y hacer lo propio lo hizo en la segunda guerra mundial lo hizo luego con la excusa de la agresión comunista y lo quiere hacer ahora porque quiere formar un bloque básico para ellos donde haya recursos naturales y otros recursos que toman de nosotros como si fuéramos sus colonias que incluya toda América todo el continente americano probablemente la Antártida también y Europa Occidental y lo más que puede avanzar sobre Rusia y fuera de eso quedan obviamente los otros dos bloques que son Rusia y China y esta intención de formar un bloque donde hay asociado una de estas dos potencias que es China que son los BRICS pero donde el eje tiene que ser o es este Brasil la India y Sudáfrica y donde nosotros tenemos que estar y no estamos porque es la misma línea política no estamos porque la dictadura se alineaba con el imperio anglosajón por cuestiones ideológicas porque Menem hizo lo mismo y por eso hay menemistas esa lacra que no hay que llamarle jamás peronistas esa lacra menemista también hizo lo mismo Macri hizo lo mismo y encima entregó con el foro de Duncan la economía del Atlántico Sur a los británicos y ahora viene este Milley que es lo más rastrero que hemos visto en los últimos años y Estados Unidos quiere cerrar el continente americano para sí América para los americanos del norte ¿no? y por eso las fuertes presiones que genera sobre nosotros lo que nosotros consideramos es que tiene una impresión equivocada de la política en Argentina porque este cerdo de Milley les abre todas las puertas y le entrega todo nuestro pueblo no es así una vez hicieron una encuesta y vos que hubieras dicho mira el pueblo que más odia a Estados Unidos es Cuba o Venezuela el pueblo argentino porque nosotros si bien no tenemos una dominación directa de Estados Unidos aunque hoy se está mostrando mucho hemos tenido que luchar contra Braden o Perón o contra la política de Kissinger yo creo que sería importante que alguna vez si bien los imperios no no razonan se dieran cuenta que un gobierno que se base en los intereses argentinos es mucho más estable en esta parte sur del continente americano que la fantochada que están recibiendo ahora no razonan no razonan